¿Qué pasa chicos? Soy Jerry, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Qué era esto? ¿Cómo se llamaba? Multiversus, ¿vale? Primeras impresiones, primera vez que voy a jugar a esto, first time Eh... ¿Puedo invitar gente? ¿Cómo invito gente? Juega, ¿no? Eh... ¿Bots no? Normal Clasificatoria tampoco, en línea Equipos, ¿no? Bueno, ¿puedo invitar a gente? Espérate ¿Lo invito ahora mismo? Aracni, ¿quién es este? En el más ¿En qué más, tío? Ah ¡Fifu! No, amigo, Aracni, Dainty, ocho... ¿Quién es ese, coño? Ah, ese Finfus ¿Qué es esto? Europea Vale, eh... Opción de crossplay también ¡Ah, tiene crossplay! ¡Qué guapo! ¿A quién juego, tío? Voy a poner a Chaggy, ¿no? Ya que lo estaba jugando Bueno, espérate Batman, Batman me flipa, ¿no? Es mi superhéroe favorito ¡Buah, Tony Jerry! ¡Experto, Tony Jerry! Ah, que hay personajes que tienen dificultades ¿Cómo que no los tengo? Ah, que tengo que comprarles Mierda, ¿y qué puedo jugar? ¿Superman? Ah, pero si Superman es Finfus, ya Fifu, quítate a Superman Voy a jugar Finfus Venga Soy Finfus ¿Quién está? Clarice 03 Y un stopable menboom Estos son... Son bots, ¿no? Mejoras ¿Qué es eso? Sean más fuertes Desbloquear tu primera En el nivel 2 Ah, no Tengo mejoras yo Fifu, te llamo Vamos a... Vamos a hablar Vamos a hablar por aquí Ah, que el Finfus se cura Yo es que no he visto Hora de Aventuras en mi vida ¿Fifu? Dime Ah, estás aquí Mi coña, habla, bocaliza No ¿Es tu primera partida? No ¡Fifu! Dime, ¿qué voy a hacer? Pero... ¿Este tío por qué tiene a LeBron James? ¿A que le gusta bronce esto? Te voy a decir Pero se acaba de salir Está bloqueado, ¿no? ¡Fifu! ¡Me he cargado uno! Ah, no Toma combo ¿Debilitamiento de qué? ¿Qué he hecho? ¡Fifu! ¿Qué pone ahí? Encolerizado Ponía Claro ¿Y eso qué significa? Que está en cólera Ah, vale ¿Trabajo? ¿Qué está haciendo Shaggy? Vale, está enfadando ¿Eh? ¿Qué co...? Sí, sí Pero es que, claro Yo no me sé qué hace mi personaje Espera, me estoy repartiendo Que da gusto ¿Qué estás haciendo? Yo, haciendo de todo He hecho láseres, vuelo Congelo Tengo como una barra debajo de mí ¿Qué es eso? A ver No entiendo los ataques ¡Fifu! Dime Es que no sé qué hace este personaje A ver ¿Qué es esto? No entiendo nada El especial de abajo es una tienda A ver ¿He comprado algo? ¿Para? Que sí, que sí Que estoy recogiendo oro Y lo gasto en la tienda Qué guapo está eso Mira Yo les pego y les cojo dinero Fifu Claro Toma, tonto Me han de combiar ¡Que flipas! ¡Ah! ¡Cómo he salido de ahí! ¡Qué guapo! ¿Y dónde veo mi oro? ¿Qué le dirías, pedo? Porque soy Finn Ah Finn hace eso, ¿no? En Gran Aventura Si no se pedo Sí, es cierto Este personaje no lo entiendo Tengo 500 ¿Dónde lo ves? ¡Acelerar! Toma Tonto No, que se tocha ese Increíble, ¿no? Esquivado, dice Ah, es verdad Que tengo dodges Fifu De verdad Con el círculo Claro Me han dado un logro, ¿eh? Ah, bueno, victory ¿Qué es esto? Y te lo tiro Luego, esto solo te sale a ti Porque a mí no ¿En serio? Sí No me he enterado de nada De lo que he hecho Pero me lo he marcado, ¿no? He hecho cero derribos Pero soy el que más daño ha hecho Rebancha, pero Vos, sí Vos no son, creo No, serán malos como los otros Bueno Hala por ti Has hecho cuatro derribos Claro, aprovechando el daño Que yo he hecho Claro Era esa, ¿no? No me ha gustado Finn Lo siento No me ha gustado Ay, que pocos personajes hay, tío Granate Matón Horizontal Steven Universe Vamos a parar a la matona El especial abajo en el aire Suelta una moneda A la que te puedes tepear Hostias Es que tengo que probar los personajes Para que hacen, ¿sabes? Ah, tú has subido a nivel ya ¿Sabes que LeBron ganó un premio El peor actor En una peli que su rol Haciendo a sí mismo? Pero es que LeBron James No es actor, coño ¿Qué pasa, Saldu? Este juego es Dios He visto que tiene unas críticas bestiales Este juego, ¿eh? De hecho, tiene más de 100.000 jugadores O sea, está la peña flipando Con el free-to-play, ¿sabes? No pasa nada Eso, quédate despectador Yo ahí mientras hago cosas Que no, que no, que no Que yo participo también Yo te carrilé Tiro, tiro misiles ¿Has visto? Claro Toma ¡Vamos! Toma, tú vuelves a un tonto Hostia, la crees que yo dando, ¿no? Fifo, ¿tú qué estás haciendo? Matando ¡Vamos! ¡Estoy reventando! ¡Ca ya eres! ¡Mira! Aquí sí que como haciendo uno contra uno Cuando quieras, Fifo En cuanto practique un poco ¡Claro! ¡Mira! Por cierto, me he curado como la vida, creo ¿Eh? Claro ¿Pero cómo puedo curarme? Curándote La habilidad especial del triángulo O sea, el botón de arriba La idea Shaggy, hijo Me estás tocando la polla Comparte a un amigo, coño Toma Fifo, llevo dos ¿Tú cuántos llevas? 15 Este personaje me encanta, ¿eh? No sé quién es Es la de Uptimi Universe No tengo ni idea Fifo, si esta gente son personas Son muy malos Bueno Respeta, ¿no? ¿Qué hace la canción? ¿Es como Jigglypuff? ¿Les pongo a dormir? ¿Qué he hecho? A ver No sé qué hago No sé qué hace Mi super Te buffa No me hagas mucho gusto ¡Ay! ¡De la que te has librado, negro! ¿Este, porfa? Ese Match Points es mío, ¿eh? Oye ¡Toma! Fifo Te acabo de pasar un repaso Mira cómo vuelo La canción te da fuerza El ataque especial hacia abajo De granante está un derroto 430 de daño Y 3 de re... Ya está, tengo main La pocha de esa pelucona La pocha de esa pelucona Ha hecho el doble daño Que el Shaggy, loco Que el Shaggy no Que el fin Puedes cambiar las voces a español ¿Se puede hacer eso? Es sude nivel, Fifo Sí Desbloquear nueva recompensa Poder de puñetazo percutor Bestia salvaje Pase de batalla Ah, que tiene pasajada este juego Hay supports y tanques, ¿eh? Sí, he visto eso, sí ¿Se puede cambiar las voces? Un segundo, Fifo Volumen del sonido Volumen del sonido Volumen de los diálogos Idioma español Ya está, ¿eh? Subtítulos Lenguaje explícito Sí, sí, sí No se puede hacer eso, ¿no? Eh, mode streamer ¿La música copyright? Vale Ah, bueno, me suena la polla, en verdad Bueno, igual debería desactivarlo, ¿no? Por si quiero subirlo a YouTube Para que no me metan Bueno, ya está, ya lo he grabado así Está en español Bueno, para adelante, dale, Fifo ¿Quién eres? La pelucona Ah, no, mentira Debería jugar a otro personaje, ¿no? Voy a jugar a Wonder Woman A ver qué tal Eh, ¿una recompensa? Ponlo en inglés y luego otra vez en español Ah, vale Gracias Un momento, Fifo Audio English Español ¿Ya? A ver ¿Qué es esto? Vale, ¿dónde me pongo los poderes? Eso que he desbloqueado No confundas el querer evitar la violencia Con no saber defenderme Qué linda la voz Me ha gustado Ah, editar mejoras Lo ponía aquí Ey, ¿por qué mi nombre sigue siendo este? Yo puse Heria Yo también Creo que hay que reiniciar Ya ¿Cómo me equipo mejoras, tío? Ni idea Ah, que yo sigo a level 1 Pero si subí antes al 2 Ah, level 1 como el personaje, ¿no? Así es ¿Se puede jugar contra ti? Sí A ver, si tenéis el juego y queréis jugar, decídmelo ¿Se puede hacer un 2 contra todo? Hay en plan 4 personas, ¿eh? Sí, supongo que sí, ¿no? Lo que no sé es si yo puedo crear una sala y vosotros meteros Porque si os tengo que estar agregando amigos, es un coñazo Lo suyo sería que os metéis O sea, una sala y os metéis Sería la boya, tío ¡Pum! Ah, mira, yo Tengo un poder que debufo, ¿eh? Ahí está El escudo, ¿no es? ¡Fifu, me caigo! Ah, no Venga, gordo Dicho, gordo Al Steve No, al muñeco ese raro Se nota, ¿no? Que son mejores ¡Buff! ¡Como le estamos poniendo! ¡Fifu! ¡Mira cómo le ponemos! ¡Toma! ¿Has visto eso? Sí ¡Toma! ¡Mira aquí, gordo! Oye, pero ¿para qué nos caen, coño? ¡Uy, va! ¡Ay! ¡Fifu! No se puede caer solo No se puede caer solo ¿De qué? ¡Ah! Esto es la batcueva Bueno, la baticueva Me está poniendo hasta arriba Te pongo escudo ¡Te pongo escudo! A ver ¡Fifu! ¿Y quién es el gordito ese? ¡Eh! ¡Me ha comido Jake! ¿Qué? Me ha matado ¡Eh! ¡Que estamos a una de perder, eh! ¡Fifu! Me cae dos veces yo solo ¡Fifu, que eres muy bobo! Estaba probando la cosilla ¡Toma, escudo! ¡Reporta a tu colega! ¡No se robó! Hay que echarles a los dos, Fifu Y ganamos, eh No te vayas a caer Si les echamos, ganamos a los dos ¡Ahí va! ¡Fue a la verga! ¡Buena, coño! Ahora el pendejo este Hemos ganado Facilito, ¿no? Cuando uno fuera del mapa Imposible de que salga Estos eran mejores que los otros, eh Mucho más Sí Mira, mira Mira, cero derribos Cero daño Mírame a mí ahora Si te ha hecho más daño que tú Cero derribos ¿Revancha a los tontos estos? Venga, sí Vale Venga, dale El mejor de tres, pone arriba Echa una más Porque te sale un... Me ha gustado a mí más la granata esta Vale, mejora, Fifu Tu equipo infelige un 5% más de daño Con los ataques que empujan a los enemigos en sentido horizontal ¿Ya está? ¿Solo tengo eso? No tengo nada más, Fifu ¿Cómo te pones? Tengo de sobra En los cuadraditos que salen... Ahí No me sale a mí No me sale nada Equipar todo Mejora el aliado Fifu, equipate algo, ¿no? Sí, esto es esto Vale, vale ¿Tú qué te has puesto? Salto, dice A los peones, mira Ajá Triple salto Mi equipo hace un 5% más de daño En los... En los que empujan hacia un lado, ¿no? Y si te pones mismo que yo, hacemos un 10% más Sí Eso está roto, tío ¿Estamos haciendo ranke o qué estamos haciendo? No, son partidas normales Creo que no podemos clasificar tres todavía Creo Esto luego, en ranke, tiene que tener una estrategia ¿Cómo le estamos poniendo? Chupar esta ¡Muy gordo! Toma ¡Eh! ¡He tirado algo! Toma Bueno, el gordito está ya... Fuera, ¿eh? Toma ¡Puñetazo! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Este juego es Jesucristo, ¿eh? No se puede cantar tanto A ser un... Es más broco a peor ¿Verdad? Hombre, pero es que lo han intentado dos veces Y los dos veces han salido mal en play ¿En play? ¡Cos no juegan! Han tenido que sacar un buen free to play ¡Sí! ¡Qué buf! ¡Mandalo, y mandalo! ¡Pero me deje solo! Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Un montón Ahí va ¡Ha comido! ¡No! Soy más rápido ¿Qué es eso de dos de diez? ¡No, chica! ¡Uf! ¡Lo que fuego, chaval! ¡Que te vaya gordo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te deseas quedarte en casa! ¡Allá vamos! ¡Obeso! ¡Obeso! ¡Uy, respeta! ¡Se dejó a la verga! ¡Toma! ¡Ay! ¡Te llego a pillar! ¡Toma, tonto! ¡Oh, oh! ¡Qué baliza de mozado! ¡Ja, ja, ja! ¡Imparable, eh! ¡Imparable! O sea, ¿no paramos de ganar? Aquí me lo he marcado yo, ¿eh? ¡Es que mira mi daño! Este personaje está roto Tostada más veinte monedas Vuelta de tosta No sé qué es eso ¡Genial! Nada, le hemos puesto hasta arriba, ¿eh? ¡Uy! ¡Me han dado piel cristaliana! ¡Moneditas me han dado a mí! ¡Progreso! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Nueva mejora! ¡Piel cristaliana! A mí también Y tostadas ¿Qué son las tostadas, gente? Nada ¿Qué no es? Yo qué sé Pasé batalla Premium Son skins, ¿no? Supongo Sí Hay algún otro modo de jugar Espérate ¿Hay rankets? ¿Podemos jugar rankets? No sé Se disolverá Espérate Puedes dar recompensa a otro jugador Eso como es Ah, todavía no hay rankets, dicen Bueno, pues te invito Me ha gustado mucho granates, gente Es el mejor personaje del juego Yo creo, ¿eh? Oye, ¿y cómo compro personajes? Ah, que esto vale pasta Con la moneda Dos mil monedas Los glenions Esos valen dinero Y con pasta normal Dos mil Vale un personaje Finfu Tres mil O sea, el gigante de hierro Porque está Arya Stark No, está Arya Stark Ah, es verdad Está Arya Stark ¡Experto, pone! El mejor es Batman Yo quiero comprar Batman Yo quiero Batman Yo he visto mucho Que Taz es el más roto del juego ¿Quién es Taz? De monedas mania Porque tiene habilidad Que spamear el torbellino Y es muy difícil darle Ah, pues para ti Yo 1500 Eh, yo sigo con granates, tío ¿Y la skin? Ah, vale Desbloqueado con 800 Estás borracho ¿Y qué es esto aquí abajo? Vale Coño, un gigante de hierro El level 8, Finfu Esta gente creo que ya Se ha fumado cuatro porros, eh Mira, no hubiera que traer 7 y 8, eh Tienen una copa ahí Y una cosa Venga, aquí nivel, aquí nivel ¿El gigante no tiene nada? Ha sobrado ¡Prepárate! Ahí te dice que necesitas Para desbloquear las mejoras No lo vi No me fijé Escúchame, pero está muy divertido Este juego Cuidado con el gigante A ver, estanque, ¿no? No creo que... Estoy lista ¡Pifu! Cuidado, que tira piedra ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me ha hecho? Eh, los gigantes no están spameando ahí A por él, a por ellos Eh, estoy controlado, vení a ver No, tú puedes, tú puedes Creo que no ¡Me congelo, me congelo! Cuidado, esquiva, esquiva ¡Ibéciles! ¡Tengo una idea! Madre mía, los gigantes están poniendo hasta arriba, eh ¿Qué me ha hecho? Me he caído, Fifu ¿Sacan ultimis o qué? Se han curado Son unos frikis, eh, Fifu Me ha hecho un tornillo ¿Qué es eso? Es que, yo estoy spameando aquí El mismo ataque todo el rato ¡Toma, tonto! ¡Vamos! ¡Aquí vuelo a ovo! ¡Aquí vuelo a ovo! ¡Aquí vuelo a caigo! ¿Qué es el tornillo ese? ¡Aquí vuelo a ovo! El tío se pone como en un aura rara ¿Qué es eso, tío? ¡Cuidado, gigante! ¡Hostias! Estamos en la... Estamos en la vida ¡Venga, ahí va el pozo! ¡Ah, nos ha matado los dos! Escúchame, no entiendo lo del gigante Se vuelve como súper tocho ¡Es tanque, es tanque! Son dos tanques ellos Pero son muy fuertes ¡Contra victoria de récord! ¡Nos han hecho polvo, tío! ¡Nada, yo no he quedado contra estos frikis, eh! ¡Nos ha recompensado! Con un solo brinco Vale, voy cargando para esa batalla también, poco a poco, ¿no? Y poco a poco vamos ganando moneditas para desbloquear personajes Está todo bloqueado, coño Yo así con granate, eh A ver la lista de movimientos Es que no sé qué hace nada, tío Joder, no entiendo nada ¿Es gratuito? Sí, es gratuito Lo podéis jugar en Steam y en consolas también Te hicieron match con eso para que no tengas una buena racha, ¿tú crees? A ver, les podríamos haber ganado Les hemos tumbado dos veces Solo que los tíos han jugado más que nosotros ¡PREPÁRATE! Descargaroslo, gente, porfa Y así jugamos ¡Bipu! ¡Pum! ¡Hostia, me está reventando No sé que yo... ¡Ah, mira, mira! He tirado un cohete ¡Toma! ¡Tengo una idea! ¡Toma, vaya cohetito! ¡Le he tirado! No sé cómo lo he hecho ¡Toma, vaya cohetito! ¡Tengo una idea! ¡No quiero hacer esto! Pero... ¿Las habilidades de... de... especiales tienen cooldown? Eh... ¿Qué tipo tendrá? ¡A veces tiro un cohetito y luego no me deja! ¡Toma! Tengo que meterme en el laboratorio para entender a este personaje ¡Toma, tonto! Algunas sí, son los cuadros que se están rellenando debajo ¡Ah! Es verdad, mira Está en cooldown El cohete No me mandas al banquillo Ahora ¡Acabo de matarle con los cohetes! ¡Uh, qué guapo! ¡Ah! Comprender eso es vital, eh El cooldown de las habilidades especiales Para que no las spamees Lo único que no sé muy bien que hace es el canto este ¡Toma! ¡Toma! ¡Pendejo! ¡Me están puseando en mí! ¡Y estoy volando para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lebron! ¡Se ha caído el otro, gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Qué juegazo, tío! ¡Estoy hecha de amor! ¡Estoy hecha de amor! ¿Estás jugando mal, Lebron? Hombre, será la primera vez que lo juegue, ¿sabes? Lebron, 90 años ¡Ja, ja, ja! ¡96 de daño! ¡Qué malo! Hombre, igual el personaje es complicado, eh Yo sigo con granato Es mi main ya A ver las habilidades Tu equipo Aumenta un 10% de velocidad de los saltos Ah, pero ¿por qué me quitas eso? Ah, ya está Una partida más y ganamos 800 monedas, eh Para comprar un personaje Equipo un icono de perfil nuevo desde la página trayectoria Ah, vos, espera un momento Dale una tostada a otro jugador ¿Cómo te doy una tostada? No sé cómo me das una tostada No tengo ni idea Eso lo dijeron antes en el chat Pero no me enteré Son los de antes, ¿no? Ah, claro Que hemos metido revancha Porque tú tienes por 3 ¿Dónde? Triple sa- Ah, vale Es que es el mismo icono ¡Prepárate! Gente, está guapísimo Descargamos el juego, coño O sea, hoy Descargamos el juego hoy ¡Prepárate! Tengo main ya, eh Lo único que veo que los escenarios son muy simples Me gustaría que los escenarios fuesen mejor Ya Un momentito Ah, mira Un stun ¡Qué guapo! ¡Lo que estoy pegando! ¡Pipu! ¡Ojo con la cabeza! ¡Madre! Tiene 190 de vida el pavo ese ¡A por ellos! ¡A Dios, Jay! ¡A Dios, Lebron! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto qué hace? ¡Ah, es un dolle! ¿Qué pasa, Edbond? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Edbond? ¿Qué te añadirme en la cuenta de Warner esa? Es que yo no sé muy bien cómo invitar Peña, tío A Pipu porque lo tengo agregado en Steam, pero... ¡Puma! Es un stun Es un stun Si lo tocas, stunea a Pipu ¡Ahora! Me hincho, ¿no? Con esto Por dos tengo Creo que tengo que mantenerme buffado Estoy intratable Estoy intratable Intratables Intratables Estamos intratables, eh Los próximos personajes Van a ser Rick y Morty No te sientas mal Es que soy buenísimo 516 de daño, chaval Lebron ha mejorado Vuelta de todos Sí, Lebron Unse un poquito más Cuanta más vida tenga el enemigo Mejor porque así le puedes matar Hombre, como el Smash Ya, ya Eso como el Smash Un momento ¿Y mis recompensas? ¿No las he recogido? ¿No he recogido mis recompensas? ¿Cifu? Gente, ¿no he recogido mis recompensas? Tenía un montón de oro ahí por recoger Vale, ¿alguien me solicitó de amistad? No Mira el Shellow, tío Es que este Mando de mierda Un momento Añadir Es que estoy buscando ¿Dónde tengo mis recompensas? ¿Moneas de oro? ¿Dónde las... Pase a batalla no es, ¿no? No Ay, mira Para adelante ¿Te has comprado ese? Me lo he comprado ¿Qué tal? Ah, mira aquí 900 de oro Un montón de pasta, ¿eh? Acabo de sacar ¿Qué he hecho? ¿Para cuándo el mando? Es que vale pasta, tío Anda, mira Vale, ¿eso qué es? Elige un personaje Buah, una granata de level 1 y un superman de level 4 ¿Les vamos a meter una baliza? ¿Les de ese nivel 1? ¿Qué haces? Pa' vida Pa' vida una vez Creo que tengo ya para un personaje, ¿eh? Pa' Batman Puedes volcar a Batman No se han equipado nada Lo que tengo que aprender es que hacen mis habilidades Porque las estoy fameando y ¿Qué están haciendo? Rico es tú, ¿no? Uy Buen dodge, ¿no? ¿Qué me has hecho? Eso no sé qué hacen ¿Quién? Tengo un casco Me hincho Por dos Creo que pego mucho más, ¿no? Joder, que si pego, chaval Es como Kirby el Tarmania, ¿eh? ¿Te come a alguien? Guapo ¿Y eso? ¡Se va a caer por abajo! ¡Otraga, la casa en Bruja de Lugia! Guapo Relájate, poco ¿Y te puedo bufar a ti con mi cántico? Sí ¡Pifu! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Puega ral, eh! Se muere, Pifu, se muere ¡Oye, tío, ya 200 de vidas! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Pero qué fácil es este jugador! ¿Con Crash Bandicoot? El puño tiene dos activaciones Uno lo tiras y otro va haciendo Tengo que probar bien, ¿eh? Pero escúchame Que soy top daño en cada partida Soy demasiado bueno A la próxima salgo Que me quiero comprar a Batman ¿Qué sí? Ay, thank you ¿Vos? ¿Qué pinto tiene esto, no? ¿Qué man? ¡Qué locura! ¿Mirad esto? ¿Qué sanguchillos, Fifus? ¿Sanguchillos? ¿Habéis visto? Con huevito Ahora, dile Que vaya a limpiar la cocina ¿Qué pú? No, es broma Machista Machista no Machista serás tú Ahí sentado Jugando Trabajando Trabajando Cuéntate Con los jueguillos Vale, ¿cómo salgo y me compro a Batman? Estás ahí desde el lobby Dale a Batman y le piqueas Batman está roto, ¿no? Batman Matón DC ¡Qué guapo! La serie animada ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, gestos Ah, puedes hacer gestos Me acabo de enterar Lo que nos define No es lo que somos por dentro Sino lo que hacemos La voz de... De Claudio Serrano ¿Quién era la voz de Claudio Serrano? Uh-huh En mí no habla de Kupe O hace la cosa rara Eh, porque hay dos Bug Bunny Hostia, son my Bug Bunny, eh Nivel 12 Bug Bunny Mira ese que trae Tiene Ultimate, ¿no? Buah, nos va a ponerse arriba Prepárate Hace túneles a Bug Bunny Que hace túneles Sí Un conejo Un conejo Alejate de sus colmillos Ah, y de sus garras Bueno, alejate y ya ¡Me gusta la FK! Venga, aprovechame Aprovechame algo Yo creo que me ha... ¿Me acaba de quitar 20 con un cohete? Hombre, ha chetado ¿Qué es esto? Eh, ¿por qué me ha echado un gancho a mí, Jerry? Qué guapo, ¿no? Como que eres medio support, ¿no? No, no, soy matón Matón Eh, tiene niebla Echa niebla Eh, te balanceas por mí Sí, está guapísimo Coño Revienta el puto conejo este de mierda Tú de loco mía Ah, no Toma, gilipollas Volteame esta Toma Qué guapo el gancho de Batman, tío Qué guapo, nos están pegando una paliza, ¿eh? ¡Ah, es el de medito! ¡El de medito! Este parece Kirby, el Bull Bunny Echa cosas Caen Criadoras ¡Criadoras! ¡Echa besos! He cogido un objeto Es porque no caen esta gente, ¿eh? Ah, están volando Tienen un helicóptero, el Bull Bunny y la oreja Bueno, por lo menos no me ha comido ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah, el humo es mío! ¡El humo es mío! ¡Ressai! ¡El Bull Bunny! ¡Un poquito! ¡Ah, el juego de loco, sepio! ¡Hostia, me ha caído cargando! ¡Estos son buenos, sepio! ¡Espera, aquí, gilipollas! ¡El gancho es Dios, eh! ¡Te lo digo! ¡Dios! ¡Venga, el conejo para! ¡Muy bien! ¡Pues esto es la carrera! ¡Me encanta Batman, tío! ¡Cuidado con el cohete! ¡Cuidado con el cohete! ¡El cohete es que me lo como todo el rato, tío! ¡Mira aquí, conejo de mierda! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo con veo! ¡Fipfus! ¡Dios! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Hago un empate, eh! ¡No mueras, por favor! ¡Hay que matar al conejo herido! ¡Dios! ¡¿Qué hago de eso?! ¡No nos van a caer los tronobésticos del cielo! ¡No nos va a hacer el Wharton! ¡Hay que matar al conejo herido, eh! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Toma! ¡No mueras, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué guapo está el Batman! ¡Aprende a jugar, anda! ¡Mira el daño! ¡600 he hecho, por lo menos! Bueno, me he quedado. Me he calentado. ¡Cada a poco, eh! ¡Cuidado! ¿Revancha con los povos estos? Aquí han rechazado, dice. ¡Ah, cojardes! Uno era level 10 con 47 mejoras, el tío, ¿sabes? ¡Claro! ¡Acórbata aéreo! ¡Costadas, no sé qué! ¡Primos de vos, Dios, eh! ¡Claro! Pero no puede hacer algo más personalizada la partida. No tengo ni idea. No tengo la menor idea. Tengo el Shellow por aquí conectado. Pero, claro, si le invito... ¿Podemos hacer un 4 versus... O sea, un 2 versus todos? No sé, ¿eh? Cambiar modo. Tú eres líder. Cambiar modo, FIFU. Cambiar modo. Puede ser 1 versus 1. Equipos, cooperativos... Caos de 4 jugadores. Caos de 4 jugadores, ¿eh? Sí. Sí, claro. Vale, ¿cómo invito a gente? Aquí. A ti, invitación de grupo. Shellow, invitación de grupo. ¿Te ha llegado? Sí. Me he salido. ¿Para qué te sale? Me he equivocado. Ah, no. No me he salido, ¿no? No, no. Estamos juntos. Es Batman. Sí. ¿Y qué es esto que sale aquí? Bonificación de grupo activa. Vale. Pero si él no ha entrado, tío. Tendría que poder invitar a 3. Ah, tengo que invitar a 3 personas. ¿Y a vas 2? Ah, pues no tengo el cuarto, ¿eh? Pues no podemos, pico. Pues nada, por equipo. Invita de nuevo. A ver. Alguien que se una. No hay nadie más, creo. Tendría que invitarle. O sea... Agregarle. Y todo eso. Bueno, me echaré un par de partidillas más. Y todo el duito Batman Superman. Mmm. El duito de la justicia. La madre es Marta. El duito de madre es Marta. Team Marta, ¿no? El Team Marta. Ahí está el roto, el gigante de hierro. Si son 3, añadí uno random. Igual me equivoco. Ah, bueno. Después de estar robamos de nuevo. Debería añadirse uno nuevo que esté en cola de búsqueda también. No me asustas, Batman. Pausa, pausa. Loco, loco. Cuidado. Me estaba jalando. No tiene sentido el Batman, eh. Lo que pega el Batman no tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado, no? Sí, sí, un poquito. En el humito, en el humito. En el humito, no. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Mi propio cable me ha tirado afuera? Sí, tiene que ser la gente la que tenga el lag, eh. Sí, obviamente. ¿Eso qué es? Ese poder rojo. ¿Ves? Me ha echado. Es todo un battle hecho. A ver si el hierro puede con el acero. O sea, el robot es muy tocho, eh. Muy tanque. Yo no sé si ganamos algún beneficio en el humo ese. Joder, vaya lagazo. Madre, los lagazos. ¿Se van a caer o qué? Está a 200 ya el... Pero, loco. Cállate ya, ¿no? Joder, me ha tumbado a mí. No puedes morir, eh, Bipu. Joder, malo mal, ya. Hay que ir a por el niño. Hay que ir a por el niño, Bipu. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Se metió una burbuja? Joder, con el lag. Madre de Dios. Debilitamiento. Cuidado ahí. Estoy ya a puntito de morirme, eh. No, no, aguanta, aguanta. A por el niño de los cojones. Suéltame, suéltame. ¿Se ha curado? ¿Se ha curado? Ahí va. No entiendo el robot, tío. El robot me parece rotísimo. Aquí no da el robot. Pero es que el robot mete muchísimo y aguanta un huevo. No entiendo, no entiendo a ese bicho. Quizá la próxima. Nos ha matado todos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Revancha no. No voy a jugar con este friki. Está roto el robot, eh. Está rotísimo. No sé qué hace, pero está roto. Steven le daba full escudos. Ah, que los escudos eran del enano. El super, a causa de ese. Ah, que subor, el enano de los cojones ese. El que no tiene vida. Espera un momento, gente. Me lo he pasado muy bien. Deja tu like. Vente a Twitch, esas cosas. Chao. Table de modificación. Selepo. 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 Selepo.